Muy buenos días, Renato. Muchísimas gracias por la oportunidad. Rodolfo Pastor de María Campos, a tus órdenes. El señor Rodolfo Pastor Pasqueles, mi querido señor padre. Mira, Renato, te agradezco mucho la oportunidad porque efectivamente no fue en tu programa que trascendió la información, sino que en el noticiero previo. Pero sí quisiera yo aprovechar la oportunidad que tengas para hacer una aclaración que es importante. Se ha manejado en declaraciones de un par de personas una supuesta cuenta confidencial o un par de cuentas confidenciales, partidas confidenciales que según ellos nosotros administramos por parte de la Secretaría de la Presidencia. En algún momento se habló del secretario privado de la presidenta Héctor Zelaya y quiero categóricamente desmentir que no existe en ningún momento una partida confidencial ni en la Secretaría de la Presidencia, cuyo presupuesto es absolutamente transparente y está permanentemente a disposición de la fiscalización de la sociedad y de todos los entes correspondientes, ni de casa presidencial. Existe, eso sí, una partida en el presupuesto nacional que se conoce como la 449 de servicios financieros de la administración central, que en este caso ronda en los 9 mil millones de lempiras y que es una partida que se deja ahí por disposición legal porque así lo manda la ley orgánica de presupuesto y que implica una reserva del 2% para lo que se pueda considerar como necesidades no previstas en el mismo presupuesto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando nosotros negociamos aumentos con los empleados públicos y se les acepta un aumento, de ahí precisamente es que surgen los fondos que el gobierno deja en esta partida, en esta bolsa, en la Secretaría de Finanzas, administrados dentro de la Secretaría de Finanzas y que luego son desde esa Secretaría de Finanzas adjudicados a distintas instituciones, que así lo requieren, de manera completamente transparente conforme a ley y conforme a todas las reglas de acceso a la información pública. Y en el caso de casa presidencial existe una partida específicamente asignada también dentro del presupuesto de la República que no es confidencial en ningún momento y que ronda en los 330 millones de lempiras, que son para gastos que hace la casa presidencial. La Secretaría de la Presidencia tiene su propio presupuesto, ahí están todas las partidas y el desglose absoluto de los recursos públicos que ahí se depositan. Y en ese sentido, pues sí quiero dejar perfectamente claro que en ningún momento manejamos nosotros ningún tipo de partida confidencial. Todos los fondos que nosotros manejamos desde la administración pública se hace de acuerdo a las reglas del presupuesto, se hace de acuerdo a las reglas de transparencia y de acceso a la información pública. Y pues pediría que no permitamos que se aluda a prácticas del pasado, que efectivamente manejaron recursos públicos multimillonarios de manera discrecional, precisamente a través de lo que se conocía como los fideicomisos que esta administración ha derogado. Entonces, en fin, te agradezco de nuevo esta oportunidad y quedo, por supuesto, a la orden de quienes estén interesados para cualquier aclaración. Sí, sí. Entiendo, ministro, que quien denunció esto fue el diputado nacionalista Nelson Márquez en el programa de las seis de la tarde de TSI que modera en día político Ramón Matute y que lo repitió hoy en TN5, pero la denuncia vino del diputado nacionalista Nelson Márquez. Así fue, me están informando aquí mis compañeros. Sí, entiendo que el diputado Nelson Márquez hizo esa aseveración. Es absolutamente falsa. Y yo invito al diputado Márquez a que nos explique de dónde saca, por ejemplo, que existe un PCM, ¿verdad?, que faculta a esta partida confidencial, porque eso es falso. Y quiero que lo compruebe si yo estoy diciendo algo que es ajeno a la verdad. Y por otra parte, sí, entiendo que hubo un comentario también del diputado Altamirano, de la diputada Fátima Mena, que entiendo que está invitada a tu coro el día de hoy, a quien le tengo mucho aprecio y respeto. En fin, me gusta hablar siempre con la verdad, Renato. Somos una administración comprometida con la transparencia. Ahí están las cuentas claras y estamos a la orden. Muchas gracias, ministro. El ministro Rolfo Pastor. Gracias.